Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, que rico que me pueden acompañar en un video más de decoración navideña y en el día de hoy quiero compartir con ustedes como pueden hacer candelabros yo les he hecho varias ideas en años pasados de cómo pueden hacer candelabros bonitos e económicos pero en el día de hoy les tengo tres nuevas ideas aquí tengo una que pueden hacer de una manera económica, sencilla pero que te quedará muy lindo para que decores en esta navidad así que recuerda ver el video hasta el final, compartirlo, regalarme un like antes de irte ¡Vamos a comenzar! Para esta primera idea voy a usar estos dos vasitos de vidrio que ya los tenía también usaré una pintura en color dorada metálica y un cepillo de dientes voy a usar el cepillo como brocha y lo que voy a hacer es mover las cerdas para un lado y para otro ya untado el cepillo para que vaya manchando el vasito si tú quieres el efecto como yo lo estoy haciendo tienes que dejar la pintura un poquitico más aguada pero si tú quieres puntitos tienes que dejar la pintura un poco más gruesa una vez seco, mira como queda, le puse un papel para que ustedes más o menos vean el efecto este es como un efecto marmoleado más o menos pero en realidad con esta técnica del cepillo tú puedes darle muchos efectos diferentes también usaré estos candelabros, estos vienen cuatro en el paquete usaré dos de ellos, estos son para poner las velitas de té los pinté de color blanco con pintura de aerosol y después entonces los pegué con el E6000 por la parte de abajo del vasito para que le diera altura al candelabro si tú quieres los puedes dejar así para que los uses todo el año pero como son navideños le voy a poner estas estrellas que encontré en la tienda del Dollar Tree se las voy a poner por un ladito o puedes ponerle una adelante y otra atrás para que se vea bien bonito y miren amigos el hermoso resultado final para esta segunda idea usaré estos platitos que son plateados, vienen cuatro en el paquete también usaré una vela para poner allí un palito de metal poderlo calentar y así poderle hacer los huequitos en la parte del medio al plato enseguida le pondré un palito de bambú ahí en el medio y usaré un jarrón para poderlo introducir allí y ponerle silicón caliente para que quede bien fijo también voy a usar la parte de abajo de estas copas estas si no son de vidrio, estas son desechables ahora vamos a pintar de color rojo tanto el platito como la base de las copas que habíamos quitado yo le cambié amigos el palito de bambú porque estaba muy delgadito y le puse este más grueso si lo puedes poner grueso mucho mejor entonces vamos a ponerlo así como boca arriba con algo que te puedas ayudar porque vamos a poner piedritas, puedes poner cemento, puedes poner yeso, alguna masilla ya que pese, yo estoy poniendo unas piedritas, las estoy pegando con silicón caliente para que me de como pesito y pueda sostenerse bien el candelabro con el tablero espuma corté la misma figura de la base para tapar todo esto y que queden los candelabros más bonitos como una terminación mucho mejor y la pegué con silicón caliente todo alrededor esto quedó súper fijo, quedó muy bien lo próximo que voy a hacer es preparar las esferas y entonces estas esferitas traen como una cosita para colgarlas de color dorado o plateado entonces eso se lo vamos a remover a todas y usando un cuchillo que tenga filo y con mucho cuidado le vas a quitar como la tetita que tienen estas esferas se las van a quitar una a una y después usando la misma vela y el palito de metal van a hacerle el hueco más grande y van a atravesarlo hasta el otro lado que quede en hueco en un lado y en el otro del mismo tamaño del palito que pusiste ya teniendo todas las partes listas entonces vamos a armar el candelabro vamos a empezar a introducir las esferas del tamaño que ustedes quieran no tienen que ser todas del mismo tamaño unas más grandes que las otras o puedes usar también si no encuentras esferas de estas puedes usar esferas de icopor, de tecnopor, unicel porque será mucho más fácil para hacerle los huequitos para terminar corté un poquito el palito y puse allí el platito pegándolo con silicón caliente esta va a ser la base para la vela recuerden que esto es simplemente decorativo traten de usar velitas eléctricas y ya vean el resultado final yo hice tres de ellas para esta tercera idea usaré este tissue paper que es un papelito para ponerle a las bolsitas de regalo usaré una hojita de estas me encantó porque tiene el diseño de navidad en color dorado muy bonito entonces lo que voy a hacer es cortar un pedazo y también voy a cortar unas tiras varias de ellas porque lo que quiero es ponerla en un vasito y mi vasito es como redondeado si tú encuentras un vasito que sea liso pues será mucho más fácil esto es muy fácil de hacer solamente con una brochita vas untando de pegamento blanco la superficie que tú estés usando y ponen el papel allí y ayudándote con tu dedo vas como alisándolo como desarrugándolo no te preocupes que no va a quedar arrugado al final porque este papel es muy delgadito entonces es muy fácil de trabajar con él lo que me gusta de esta idea es que puedes hacerle cualquier diseño y cualquier color porque este papel es muy económico y lo encuentras en cualquier parte por ejemplo este que yo conseguí que es dorado y blanco entonces la partecita que tiene el arbolito el pinito de color blanco si yo le pongo una velita adentro entonces me va a alumbrar la parte esta del pinito así que si es de color blanco eso va a quedar como transparente y se podrá ver entonces cuando ilumine la velita vean así más o menos fue que me quedó pero para que este trabajo me dure voy a usar esta pintura de aerosol de color transparente esto me le va a dar protección por si quiero lavarla o por si la voy a guardar para que no se me dañe y así fue como quedaron ya le pones su velita de verdad o una velita eléctrica o si quieres darle altura voy a usar estos floreritos y los voy a pintar de color blanco una vez pintados entonces los voy a pegar con el pegamento E6000 por la parte de abajo del vasito para darles un poco de altura y también quedan unos candelabros con esta idea muy bonitos y muy elegantes este siguiente paso es opcional por si tú quieres usar alguna cintica algo brillante o alguna rama alguna cereza algo que puedas poner ahí navideño también se te verá muy bonito bueno amigos muchísimas gracias por haber visto el video y te quiero invitar a mi otro canal que se llama Savvy Sandy Family Vlogs allí comparto cositas más personales con todos ustedes también en Instagram síganme en Facebook y en TikTok así que besitos a todos y nos veremos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!